El Museo de Cuadros de Costumbres y Variedades de Vergara y Vergara es un álbum de la nación y a la vez un álbum de recortes de una nación imaginada como conservadora, religiosa, hispanocatólica que Vergara y Vergara quería contraponerle a la nación inventada por la Comisión Corográfica a finales de la década de 1850. Esta investigación surge de un anhelo por volver a revisar el costumbrismo no como un género que celebra el color local sino como un género que dotó de una razón científica al Estado para administrar las diferentes poblaciones y producirlas como un solo pueblo nacional unificado. El lector era alguien muy parecido al propio Vergara y Vergara, es decir, un lector coleccionista, hispanófilo. Vergara y Vergara imaginaba que su libro iba a ser leído por españoles europeos ya que él se consideraba español americano y quería viajar con este libro a España y mostrarles a los españoles que Colombia no era muy distinta a España en América. El proceso de reedición de este museo es arduo, tomó alrededor de cinco años. Se trató con él de recuperar los periódicos de los cuales Vergara y Vergara recortó los 97 cuadros que componen ese museo. La audiencia de esta reedición es un público o lector interesado en la historia colombiana del siglo XIX en particular en la historia de su literatura, así que interpela a historiadores, a literatos, pero también a sociólogos y antropólogos muy involucrados en los procesos a través de los cuales se tramó la nación no solo por parte de imaginaciones cosmopolitas liberales, sino imaginaciones conservadoras que querían atar a Colombia nuevamente con la historia de España. Los invito a leer esta obra del siglo XIX con ojos frescos, a disfrutar de sus 32 ilustraciones, a repensar el costumbrismo como una herramienta para la producción de pueblo y para consultar las fuentes primigenias de este álbum de Vergara. ¡Gracias! ¡Gracias!